Buenas tardes para todos, mi nombre es Oscar Bonilla, yo trabajo en el Departamento de Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. Les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en esta tercera actividad virtual del ciclo, de las distintas actividades que el INTE está celebrando este año por el 20 aniversario de su fundación. En esta ocasión nos corresponde conocer el trabajo que se realiza desde la estación experimental Enrique Jiménez Núñez en Cañas. Creo que lo primero es más o menos dar una breve descripción de la agenda del día de hoy. Hoy tendríamos una pequeña introducción o bienvenida por parte del ingeniero Edwin Firoz, que es el coordinador de estaciones experimentales del INTA. Posteriormente tendríamos un video informativo para que se hagan una idea del trabajo que realizamos en la estación. Ya posteriormente podríamos entrar a la presentación que tienen acá de fondo en la pantalla, para luego cerrar con un pequeño testimonio de productores y una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Más o menos para familiarizarlos un poquitito con la aplicación. Cualquier pregunta que puedan tener la pueden formular por dos canales, ya sea por la cejilla de preguntas y respuestas, que sale ahí con una Q y una A en la parte inferior de su pantalla. Esa va dirigida directamente hacia cualquiera de los panelistas, o si gustan también pueden plantear cualquier pregunta vía el chat de la aplicación, que también aparece en la parte inferior, y cualquier cosita yo la estoy rescatando oportunamente para cualquiera de los expositores en ese sentido. Nuevamente de parte del INTA, de la dirección ejecutiva de las distintas unidades, así como de estaciones experimentales, y en este caso de todo el todo el staff de la estación Enrique Jiménez Núñez, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Le doy la palabra al ingeniero Edwin Quirós para que iniciemos oficialmente. Muchas gracias Oscar, y me una de las palabras tuyas, un agradecimiento a todos por estar presentes. Estaba ojeando ahí la lista de participantes y de algunos compañeros y amigos de otras instituciones. Muchas gracias por acompañarnos. Como indicaba Oscar, en el marco del 20 aniversario de la institución, pues se implementó una estrategia de dar a conocer lo que ha hecho la institución, y en este caso específico las estaciones, y más puntualmente el día de hoy, pues la estación Enrique Jiménez Núñez. Una estación con mucha trascendencia y mucha historia y muchos logros al cabo de toda su historia, que data de más de 55 años. Y bueno, para nosotros es un gusto que nos acompañen, que hayan sacado el ratito para estar con nosotros, y simplemente darle las gracias. Esperamos, de mi parte, de parte del departamento, y adelantándome un poco a las palabras de George posiblemente, esperamos que esto sea de mucho agrado para todos. Igual, estamos muy abiertos a cualquier consulta, más abiertos aún a cualquier crítica constructiva que nos ayude a mejorar, tanto como estación, como departamento y como institución. Muchas gracias por estar acá, y buenas tardes. Oscar, más bien en tus manos. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el pequeño video introductorio, pero me parece que ocupo que... George, deje de compartir pantalla un momento, por favor. Oscar, sería el video de la estación. Sí, por favor. Gracias. El INTA se crea en el año 2001 por medio de la ley 8149, como un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su objetivo es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Además, brinda servicios y productos que contribuyen al alcance de este objetivo. El INTA cuenta con cuatro estaciones experimentales donde se desarrollan tecnologías que impactan a los pequeños y medianos productores de los territorios rurales del país. Estamos ubicados en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez, en San Miguel de Cañas, Guanacaste, en el bosque tropical seco de Costa Rica, a una altura de 45 metros sobre el nivel del mar. En esta estación se han realizado trabajos de investigación en cultivos como hortalizas, sorgo, maíz, bancos forrajeros y mejora de ganado raza brama. Dentro del servicio que vendamos, la estación experimental destaca la producción de semillas de arroz categoría fundación, que se utiliza para la producción de semillas certificadas que se gusta prácticamente en todo el país, garantizando de esta forma las bases de semillas de calidad para el sector arrocero nacional. En el cultivo de maíz, la estación juega un papel preponderante en la producción de semillas certificadas, logrando así poner a disposición de los agricultores las variedades EJN2 y diamantes, ambas con mucha trayectoria en la producción de grano y muy adaptadas a las diferentes condiciones de nuestro territorio. Los principales compradores de esta semilla son micros y pequeños productores de diferentes regiones del país que la utilizan en la producción de grano para elaborar ensilajes y para el consumo fresco como elotes. En el campo pecuario, la estación se dedica a la producción de ganado certificado raza brama. Con estrictos procesos de selección, se eligen toros reproductores de alta calidad que son puestos a disposición del sector ganadero nacional, permitiendo de esta forma el proceso de mejora genética en el acto de los productores costarricenses. En el área de hortalizas, la estación ha participado activamente en procesos de transferencia en tecnología en temas como ambientes protegidos, túneles, microtúneles, sistemas de riego por goteo, impactando a una importante cantidad de pequeños productores de la región Chorotega, Pacífico Central y Zona Norte. Todas estas actividades con un importante aporte en términos de transferencia a diferentes sectores de la sociedad costarricense, en donde micros y pequeños agricultores han adoptado las nuevas técnicas que les ha permitido mejorar sus actividades productivas. Este es el compromiso del INTA, y desde esta estación, junto con nuestros agricultores, continuaremos innovando para la agricultura de Costa Rica. Perfecto, continuando con el programa de la actividad, estaríamos abriendo el espacio al ingeniero George Quiroz y a todo el equipo de la estación para que nos compartan los diferentes resultados y trabajo que han realizado en estos más de 20 años. George, por favor, adelante. La plataforma es de ustedes. Sí, muy buenas tardes para todos. En nombre de todos los que elaboramos aquí en la estación experimental, aquí en Miren Núñez, reciban el más cordial de los saludos. Bienvenida a esta actividad. 20 años al servicio del agricultor costarricense. Gracias. La estación experimental de Quimines Núñez fue inaugurada en 1965. En ese momento era parte de las fincas experimentales que tenía el Ministerio de Agricultura y estaba bajo el alineamiento de la Dirección de Investigación Agrícola. En el 2020, en el 2001, con la actuación del INTA, la finca pasa a ser una de las cuatro estaciones experimentales que tiene actualmente la excepción, que ha llegado hasta hoy cumpliendo los 20 años, en este 2021. La finca cuenta con una área aproximada de las 100 hectáreas. En esa finca podemos ver tres sectores muy bien definidos. Un sector que se dedica a la parte pecuaria, un sector destinado a la parte agrícola, y un sector que está definido como un área de protección, que es un bosque en conservación. La estación se ubica en Cantón de Cañas. Cuenta con 35 funcionarios. Tiene acceso al sistema de riego de Cenara. Posee una planta procesadora de semillas y cámaras para la conservación de las mismas. De igual forma, posee alrededor de 5.000 metros cuadrados de ambiente protegido. Entiéndase en esto como invernaderos y casas de mayo. Y además, cuenta con un acto Brahman registrado. Dentro de los servicios que se brindan en la estación, destaca la producción de semillas de arroz, maíz, sorbo, banco forrajeros disponible para nuestros productores, producción de pide cría y ganado rama registrado, y apoyo a diversas investigaciones que se realizan en la región. Una de las áreas que ha trascendido más en el tiempo es el área hortícola. Cuando inició el proyecto de horticultura en Guanacaste, el primer paso fue hacer un cambio en el paradigma que tenían los agricultores en ese momento, que veían hortalizas como algo extraño en la zona. Guanacaste y Pacífico Central no se veían como hortalizas. Sin embargo, con trabajo hortalizas y mucha perseverancia a los compañeros del programa, se ha logrado obtener buenos resultados, y con el paso del tiempo, muchos pequeños y medianos agricultores han ingresado en este proyecto de hortalizas, y hoy por hoy Guanacaste y Pacífico Central tienen importantes sectores que se dedican a la producción de hortalizas en buena calidad. El programa actualmente continúa un proceso de evolución, de mejora, tratando siempre de lograr una tecnología más eficiente para ponerla a servicio del agricultor. En el área de riego, en la parte de lo que es manejo de recursos híbridos, el equipo de trabajo se ha enfocado en mejorar la eficiencia del agua de riego. La idea con esto ha sido cómo darle mejor uso a un recurso tan preciado y con tanto valor como es el agua. Entonces, en ese sentido, se ha trabajado en la parte de educación de suelos, todo lo que tiene que ver con nivelación y dar todas las condiciones óptimas para que el agua en los lotes se mueva adecuadamente. De igual forma, se ha trabajado con disminuir las pérdidas en la operación propia de riego. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que es pérdidas por conducción, en la forma en que se aplica, o sea, siempre pensando en optimizar el recurso. Actualmente, la unidad trabaja en sistemas personalizados, riego por goteo, aspersión, microaspersión, y en fin, todos los sistemas que vayan siempre de la mano a hacer un uso racional de este recurso tan apreciado. En el área de granos básicos, los compañeros siempre se han enfocado en asegurar la pureza de nuestras variedades, arroz, maíz, sorbo. Siempre han estado tratando de mantener esas bases adecuadamente. En la parte de arroz, se trabaja con Semilla Fundación y se ha estado colectando diferentes variedades a lo largo del país. Y hoy tenemos un barco en plasma de las principales variedades que usan y que han usado en el tiempo nuestros agricultores. En el cultivo del maíz, se dedica a la producción de semilla registrada, que es la que se usa para cubrir la demanda nacional. Y en la parte de sorbo, hemos trabajado con materiales para la producción de granos y forrajes y continúan las investigaciones en ese sentido, siempre tratando de tener materiales que se amolden a los requerimientos de nuestros productores. En el área de ganadería, mucho apoyo está dado a los productores en cuanto a la producción y venta de todos los productores de alto valor genético. Con esto, lo que se busca es mejorar el acto de nuestros ganaderos. De igual forma, se pone a disposición, pues tenemos material reproductivo para el establecimiento de forrajes, venta de terneros y de igual forma se han hecho trabajos destinados, de investigación destinados a mejoras en el área pecuaria. Seguidamente, los compañeros de cada área van a profundizar un poco en los temas que yo mencioné y iniciamos con el compañero Roberto Ramírez. que es el encargado de la parte de horticultura. Muy buenas tardes, estimados compañeros, estimados productores, es un gusto saludarlos y aparte de compartir las experiencias que se han venido generando por un tiempo de 20 años desde la creación del INTA y un poco la visión que se han ido desarrollando desde aquel momento. El programa de hortalizas inició en el año 2001 en la estación experimental en Enrique Jiménez Núñez. En aquel momento no era normal o no se había contemplado que ocurriera una expansión de la producción a otros sitios fuera de lo común en el país. No fue fácil esta tarea, pero dentro de un marco metodológico empezamos a hacer un diagnóstico de cómo enfrentar esta situación y cómo desarrollar una estrategia que nos permitiera adaptar los cultivos a las condiciones. El panorama hace 20 años era que no éramos sostenibles, solamente se producía en una época del año y en la otra había ciertas dificultades, no producíamos armásticos, no había una forma llamémoslo así artesanal de producción, dependíamos de casas similistas del Valle Central. En ciertos momentos los cultivos presentaban muchas enfermedades y también teníamos situaciones de mercado como lo era que los guanacastretos preferían las hortalizas del Valle Central. Aparte de todo esto, no habíamos desarrollado una estrategia de transferencia en la cual pudiéramos compartir las experiencias con los productores. Nosotros, durante todo este periodo, algo que ha sido sumamente importante para poder hacer el desarrollo del proceso de investigación es escuchar a los productores. Nosotros, como Instituto de Investigación, nos debemos a este sector y en aquel momento fue muy valioso el aporte que nos dieron todos los horticultores, personas que querían transformar su actividad y también acá, desde acá ya empezó la inserción de la mujer en la producción y en el cual empezamos a tener un insumo para crear una propuesta de proyecto que no fuera ni a corto ni a mediano plazo sino que contemplara todos estos aspectos y también nos viéramos en la futura. Aquí fue que con el acompañamiento con la integración de un equipo de investigadores del doctor Moraños, el máster de Juan Elinar, el don Luis Mesa, todo el equipo que por 20 años hemos venido haciendo un servicio a la provincia, empezamos a hacer una planificación en el cual empezamos a prácticamente perfilar el futuro y empezar a hacer un esquema en el cual fuéramos trabajando por etapas y prácticamente se tuvo que iniciar con la determinación que sí era posible pero todo mediante un proceso de investigación que no fuera ni a corto, que fuera más bien a mediano y también a largo plazo. Nuestra premisa de trabajo fue desarrollar sistemas amigables con el productor y el medio ambiente ya que necesitamos una utiliza que fuera diferenciada con otros sitios del país. Aparte de todo ello, no había una sola línea de trabajo sino que tenía que ser integral y tuvimos que hacer una selección de acciones por emprender que en conjunto pudiéramos trabajar selección de germoplasma, riego, ambientes protegidos, etc. Aparte de todo ello, sumado a todo este desafío que era investigar y poder adaptar los motivos, pues también necesitamos de la mano desarrollar una estrategia de transferencia para compartir todos los resultados con los usuarios finales que fueron productores, técnicos, estudiantes y público en general. Así fue como nació la plasticultura en Guanacaste. Empezamos desde lo más simple a lo más complejo y realmente este desarrollo inició con lo que son microtúneles. Esos microtúneles son coberturas plásticas cuya acción es reducir el impacto de las lluvias, reducir lo que son lixiviados, daños mecánicos, etc. Esta tecnología que fue desarrollada por el instituto ha sido la más transferida por el programa de hortalizas, por la unidad de hortalizas a lo largo de 20 años debido a su simplicidad en costos y además en construcción. Posteriormente fuimos conociendo nuevas tecnologías de ambiente protegido, llegamos a los invernaderos y empezamos a hacer una exploración no solamente desde el punto de vista de la cabildad agronómica sino también desde el punto de vista de costos. Sumado a esto hemos venido también desarrollando nuevas opciones para la región como son las casas de maya el cual son sistemas productivos intermedios entre campo abierto e invernaderos cuya gran ventaja son su reducción en costos mayores tasas de ventilación y aparte que en muchos casos el propio productor lo puede construir lo que hace una reducción de costos bastante significativa. A la parte de todo esto también empezamos a hacer una evaluación bastante grande de germoplasma que a la fecha nos ha permitido tener una selección de más de 25 especies hortícolas adaptadas a estas condiciones y hoy en día estas acciones continúan para poder tener una mayor oferta de semilla para nuestros usuarios finales. Además hemos venido mejorando nuestras prácticas de producción como la integración de unas prácticas agrícolas a través de la creación de compostajes que son técnicas muy importantes de conservación y aparte para poder hacer más sostenibles los sistemas productivos el cual lo estamos integrando a nuestras prácticas de marea. Además de todo esto nos estamos también incursionando en lo que es la nutrición mineral de las plantas porque es sumamente importante poder también enlazar este aspecto con lo que es el desarrollo fisiológico y poder tener más cosechas en menores áreas para poder ser más competitivos y sostenibles. Y lo más importante para nosotros que ha sido la transferencia tecnológica el cual creo yo que llena todos los espacios del que acepta en el instituto y nos ha permitido también compartir todas estas tecnologías a lo largo de 20 años con grupos de productores a lo largo y ancho del país. Esto también me permitió dar un homenaje a todos los compañeros que han participado en este programa por 20 años y porque ya por situaciones de jubilación no se encuentran pero ellos son parte de todo el desarrollo que hemos logrado por este espacio de tiempo. A continuación continuará el compañero Eligiero Núez Salazar quien les va a comentar los temas y acciones que se vienen desarrollando en Riego. Bueno, buenas tardes estimados y estimadas a continuación le daremos una breve reseña de todas aquellas labores que se han podido realizar. Adelante Roberto. Bueno, como decía el compañero Roberto a lo largo de todo este tiempo se ha podido realizar transferencia transferencia de ese conocimiento en el manejo de la fertilización en cultivos artículos como se muestran en las figuras la fertilización se ha podido realizar tanto de forma hidropónica se ha utilizado botes medios estañones soluciones nutritivas resurgentes y de igual forma se ha podido hacer también en suelo como sustrato esos proyectos han venido a tener una muy bonita experiencia en transferir ese conocimiento y transformarlo en vivencia adquiridas hacia otros productores que se han venido a los proyectos y se ha puesto una bonita vivencia con respecto a este tema a la que se ha corto bueno otra 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 de las labores que se ha que se ha incursionado es este en la capacitación a familiares y grupos organizados este que se dedican y se dedicaron en su momento a producir las hortalizas acá en la región este método ha sido este lo llamamos nosotros aprendiendo haciendo bueno y por qué así porque se ha trabajado en conjunto este desde el inicio con estos grupos este familias desde el momento en que hay que hacer la conformación de eras este escoger el tipo de cultivo el riego y por último a este llegar a a la parte productiva de cada uno de estos proyectos esto esto ha sido tanto en sistemas hidropónicos como como en suelo y este bueno acá mostramos estas dos estas dos figuras que es una familia y un grupo organizado de los cuales han sido un montón de personas proyectos que se ha vivido esa transferencia y esa capacitación de este conocimiento bueno también este otra otra de las labores en las cuales se ha trabajado es en la determinación en sitio de la capacidad de almacenamiento de agua en el perfil del suelo también este se ha esto se ha determinado con aparatos de medición directa la cantidad de agua que permite esos aparatos nos permiten controlar muy bien la cantidad de agua que puede existir en el suelo básicamente uno de estos equipos que es muy preciso es el es este el PDR que este nos permite conocer el el grado de saturación que hay en el suelo y de igual forma ese ese conocimiento y esa experiencia este de por qué usar esos estos equipos se ha transferido hacia hacia los productores de por qué hacer este este tipo de mediciones para aumentar y tener un este producto de buena calidad también siguiendo con la dinámica la determinación de volúmenes de agua consumida este en sistemas hidropónicos bueno este se ha se ha medido con con el fin de cuantificar este cuánta solución nutritiva requiere este por día los cultivos y bueno está por metro cuadrado saber esa esa cantidad de de solución que se requiere y además de eso este además de eso se ha manejado también el control climático el control ambiental este en el en el control básicamente de la temperatura dentro de los sistemas dentro del invernadero para para épocas secas sabemos que la región tiene altas temperaturas y si hay y con la puesta en práctica de una buena calibración en sistemas en los invernaderos como lo es utilizando la la nebulización pues el tema de de temperatura se controla muy muy bien bajándola bajando estas esas temperaturas dentro de todos estos sistemas bueno también como parte de todo esto es muy importante verdad que en estos sistemas exista una automatización y una calibración de sistemas de estos sistemas de certificación en ambientes protegidos esta se ha capacitado a personas tanto en el diseño en instalación y en la calibración de estos sistemas y también de cómo ajustar este de cómo ajustarlos a a sus requerimientos a su necesidad este también el poder ajustar las soluciones nutritivas en dos parámetros que son sumamente importantes en estos sistemas como lo es este el pH y la conductividad eléctrica y este y bueno esto ha sido muy muy interesante muy bonita la experiencia con todos ellos siguiente bueno también quisimos este hablar un poco de esta labor de una labor importantísima en estos sistemas como es la la mitigación de humedad en el suelo sabemos que en la época lluviosa este llueve llueve mucho llueve fuerte y este y utilizamos fertilizantes solubles y bueno si no llueve verdad antes bueno después de haber aplicado un fertiriego ya nos veremos afectados en el tema de nutrición en el cultivo y posterior ver posteriormente en el factor económico verdad entonces se ha se ha capacitado también en ayuda con compañero Roberto en utilizar estas este tipo de instalaciones este como mitigar este ese ese porcentaje de humedad existente en nuestros sistemas siguientes bueno también en acompañamiento productores este también se ha colaborado en diseñar este instalación de sistemas de riego presurizados tanto como en goteo dispersión aspersión siempre de la mano del productor haciendo previas visitas este y siempre capacitándoles y explicándoles todo el proceso desde el diseño hasta la instalación y finalmente dejar este dejándole en funcionamiento cada uno de estos sistemas bueno y este también no sólo en no sólo en sistemas pequeños presurizados se ha se ha trabajado también se ha trabajado en cultivos mucho más excesivos como lo es este arroz caña un poco maíz y en esta se ha se ha puesto en práctica diseños construcción de estructuras para para el control de estos volúmenes de riego este y aplicar y aplicarlo verdad y también la determinación en la determinación de necesidades híricas que en este se ha echado como decía a mano estructuras cajas y también de de polipay como lo llamamos acá por por la zona para esto para para terminar las necesidades de de cultivo que se ha hecho este bueno en esto también se ha puesto en práctica se ha echado de la mano este muy importante el el tema de de tener este estaciones meteorológicas acá cerca de la zona y junto con estas estaciones sabiendo conociendo un poco lo que es el clima y teniendo este coeficientes de 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 cultivos este casi podamos saber y tener una muy buena eficiencia en el uso de de agua en estos cultivos en este caso le dejo la palabra al compañero Melvin Madrigal que les va a explicar un poco de los trabajos que se han realizado en los básicos buenas tardes como les comentaba el compañero George Quiroz la producción de semilla en la estación es uno de los pilares fundamentales garantizar la pureza de cada uno de los materiales y el mayor potencial genético que lleva esa semilla es nuestra nuestra labor principal a continuación le vamos a mostrar algunas de las láminas que ilustran el trabajo de cada día para lograr este fin si es importante hacer énfasis que en el tema de arroz de la producción de arroz la producción de semilla fundación es pieza clave en el eslabón de es uno de los labones importantes para para los semilleristas los productores de semilla para que los productores tengan logren sembrar semilla de calidad y que sus cultivos tengan el mayor potencial de rendimiento y expresión genética de cada uno de los materiales como ustedes pueden observar en las primeras dos láminas de la derecha nosotros establecemos semilleros y dentro de esos semilleros cada uno de los materiales vegetales que vamos a reproducir se desarrollan satisfactoriamente asegurando una calidad de plántula lo más adecuada posible para la siguiente etapa que sería el trasplante aproximadamente a los 12-15 días las plántulas son retiradas del campo lavadas y preparadas para su trasplante este es uno de las primeras fases muy delicadas pero se mantienen altos estándares muchísimos cuidados para asegurar que cada uno de los materiales vegetales que ahí se encuentra se mantenga y se lleve a cada uno de las terrazas o bancales asignados para el desarrollo y producción de creza semilla como ustedes pueden observar en la lámina de la derecha los compañeros realizan el establecimiento de cada uno de las plántulas ellos tienen la virtud de asegurar que cada uno de los puntos de siembra lleve una plántula y poder tener esa identidad de ese material esta es una labor que realizan personas que han sido con el tiempo especializadas en esta materia en este tema y que se preocupan porque los estándares se cumplan porque la calidad de la semilla se mantenga y para que el desarrollo del cultivo sea lo más satisfactorio posible ustedes pueden ver en esta otra lámina el desarrollo de un cultivo de aproximadamente 25 días y en él 25 o 30 días y en él ustedes pueden observar un excelente control de maleza un buen desarrollo de la plántula la expresión de aviento de esas plántulas y la individualidad que se mantiene en cada uno de los puntos de siembra esto es una labor esencial porque cuando se tienen que realizar las depuraciones es decir la eliminación de aquellos materiales que mantienen un fenotipo distinto al de la variedad que corresponde nos permite eliminar la plántula asegurando que el lote sea lo más homogéneo posible además de esto la distribución en el campo de estas plántulas nos asegura la mayor sanidad posible la lámina del medio muestra la calidad del arroz en este caso de la calidad de la semilla de las plántulas en un gran desarrollo ya próximas a cosecha y en la lámina de la derecha ustedes pueden observar que los compañeros están lavando minuciosamente la cosechadora esto pues ilustra también lo que hay detrás de eso que sería la limpieza de los equipos de cosecha la limpieza de las botas la limpieza de los tractores de las tolvas para asegurar que no haya transferencia de un material vegetal a otro material vegetal todos estos procesos son asegurados y evaluados minuciosamente en conjunto con la Oficina Nacional de Semillas que también hay que recalcar el gran trabajo que realizan ellos en visitar nuestros campos en hacer las inspecciones en los momentos adecuados y garantizar el éxito y la pureza genética que tienen estos materiales siempre manteniendo el tema de producción de arroz si les quiero comentar que durante los últimos 10 años hemos logrado contabilizar aproximadamente 321 toneladas de producción de arroz fundación a través de todos los años y esta semilla producida ha sido pilar fundamental en la producción del sector arrocer nacional siempre en la misma línea del tema de arroz quisiera comentarles que la estación ha sido uno de los lugares donde se ha desarrollado y promocionado y luego transferido a los productores nacionales el sistema intensivo de cultivo del arroz esto esto ha sido un estandarte principal del ingeniero Luis Carrera y muchos de sus colaboradores pero si les quiero comentar algunos de los pilares fundamentales de este sistema que ha sido una herramienta una tecnología transferida a los productores con mucho éxito y que aún sigue impulsándose al día de hoy uno de los pilares fundamentales es transferir al campo plántulas en estado temprano entre 12 y 15 días luego otro de los pilares fundamentales es el manejo alternativo o la rotación de lámina de agua es decir no se mantiene una lámina de agua permanente en el campo durante el ciclo de cultivo sino que esta es alternativa a veces se mantiene lámina en otras ocasiones se elimina la lámina y esto favorece el aireamiento del suelo y promueve un sistema radical más profuso más extenso que le permite una mayor inspección del suelo a las plántulas y por ende una mayor sanidad nutrición y un adecuado establecimiento la rotación la perdón la remoción de plántulas o de herbences de malezas del campo de manera manual o mecánica sin utilizar agroquímicos es otra de los pilares fundamentales del sistema SICA y otro de los pilares fundamentales es la incorporación de materia orgánica entonces en conjunto logran que cada una de las plantulas de arroz establecidas en ese campo logren potenciar todo el pool genético que tienen en su semilla y logren establecer campos muy sanos de alto rendimiento y de manera más equilibrada esto también permite ahorrar agua en los campos y disminuir la carga química que mantiene la producción en este en este mismo tema acá hay un gráfico que ilustra el trabajo que hicieron los compañeros dentro con bueno con diferentes productores en la región de Upala donde ellos establecían siembras comerciales por lo menos siembras al espeque durante mucho tiempo esa es la costumbre de ellos y se les favoreció o se les proporcionó la técnica de SICA y hoy es una adopción muy adecuada la mayoría de los productores la han logrado adoptar la han logrado implementar satisfactoriamente y ellos han logrado establecer más altos rendimientos de lo que antes tenían como ustedes pueden ver en la lámina de la derecha superior ahí hay una lámina que ilustra el potencial radical la cantidad de raíces que logran establecer es cada uno de los puntos de siembra al igual que la cantidad de aislamiento el número de hijos se incrementa en este sistema la sanidad como lo puede mostrar la lámina inferior derecha es también envidiable hay un favorecimiento de que estas plántulas mantengan esa sanidad al estar más separadas y mantener un mejor microclínico esta lámina nos ilustra la importancia que tiene este sistema para pequeños y medianos productores en este caso es una comunidad de Opala donde vecinos productores se han reunido para la cosecha de un campo y esta semilla cumple un papel fundamental en la dieta diaria de estos productores es por esto que la salud la seguridad alimentaria de estos productores es importante o por lo menos este sistema colabora con esa seguridad alimentaria para sus pequeños productores sí quería comentarles también el tema de la colección de semillas que mantiene la EJN es pequeña pero está en crecimiento en el tema de semillas de arroz tenemos una colección de semillas de arroces criollos estamos hablando de mira colorado mira blanco texas bubón rexoro chinchín y otros materiales que esencialmente son semillas de arroz que plantulas de arroz que crecen logran crecer con una cantidad menor de insumos logran crecer con una menor cantidad de agua requerida y producen un grano de alta calidad un grano de alta sanidad con muy buenas características de opción también mantenemos unos pequeños materiales una pequeña cantidad de materiales de leguminosas en este caso ahí ustedes pueden observar a cannavalia una planta de cannavalia otra de ravisa y mucuna por último una pequeña colección de maíces en el tema de producción de semilla de maíz de calidad también mantenemos lo que sería la producción de semilla de maíz amarillo y la producción de semilla de maíz blanco en este tema también la oficina nacional de semillas participa y nos garantiza una alta calidad y si quisiera comentarles que hemos impactado al sector con 186 toneladas de maíz producidas en estos 10 años de trabajo aquí aquí ustedes pueden ver la planta procesadora de semillas que nos asegura una alta calidad la compañera Silvia Rivas les comentará sobre el trabajo realizado en el cual gracias muy buenas tardes compañeros y productores que nos acompañan es un gusto para mí poder comentarles algunas de las labores que llevamos a cabo en la estación experimental Enrique Jiménez en la parte de ganadería del INTA la estación ha dado su aporte en la motivación y capacitación de productores para la implementación de bancos forrajeros en sus fincas en sus inicios del INTA se manejaban pocos materiales como Cameron Rojo Moralfalfa Caña como a consecuencia de los efectos del cambio climático en el 2015 comenzamos a tener una mayor solicitud de material vegetal para el establecimiento de bancos forrajeros comenzamos a aumentar el área destinada de bancos forrajeros para así poder satisfacer la demanda de productores necesitando diferentes materiales para el establecimiento de bancos forrajeros proteicos y energéticos los materiales donados por la estación experimental es botón de oro gratilia caña forrajera nacedero entre otros podemos podemos ver también en estas imágenes bancos forrajeros establecidos en la finca de nuestros productores con material donado en la estación experimental este es un banco forrajero de Cuba OM22 estos bancos son utilizados para la alimentación para la alimentación de ganado de engorde de desarrollo de terneros y también para la alimentación de de lecherías de hembras en producción en esta otra foto podemos apreciar material donado de la estación por la estación para el establecimiento de un banco energético a través de caña forrajera entre los materiales donados por el INTA el botón de oro ha tenido una gran acogida dado a su valor nutricional proteico que ha permitido a productores interesados a utilizarlo como un sustituto gradual en la alimentación de sus animales permitiéndoles disminuir la cantidad de concentrado y aumentando la cantidad de botón de oro para buscar un mejor mejorar los costos de producción a lo largo de estos años el INTA ha beneficiado 223 productores que nos han solicitado colaboración en nuestra institución entre los materiales entregados a estos productores del 2016 a la fecha hemos hecho entrega de 86.750 estacas de yuca amarga 91.520 estacas de botón de oro 11.450 kilos de material vegetal de Cuba OM22 9.800 kilos de semilla de caña y por último 415 estacas de nacedero a continuación la ingeniera Argyri Cruz les comentará sobre el avance de mejoramiento genético que hemos logrado en nuestra estación experimental buenas tardes el mejoramiento genético del ato Brahman registrado de la estación ha tenido un proceso de muchos años y Silvia por favor la siguiente en el año 2005 con los resultados de la primera evaluación genética de la raza Brahman realizada por el programa nacional de mejoramiento genético que es liderado por porfoga y con nuestra participación técnica y el apoyo de ASOCU nos encontramos que nuestro dato presentaba diferencias estimadas de progenie negativas o los DEVS tanto en sus crías y en sus crías medidas y evaluadas como en sus progenitores en su gran mayoría eran negativos en este gráfico podemos ver la tendencia del mérito genético total que es un índice que integra los DEVS para las características de crecimiento evaluadas que es el peso al nacimiento el peso al destete leche peso al año peso a 18 meses y peso a 24 así como también las circunferencias escrotales al año 18 y 24 meses la curva naranja es el promedio nacional durante todos esos años y en la azul podemos ver la evolución del ato de la EJN como lo vemos ahí al analizar los primeros datos el resultado se tomó la decisión cuando en el 2005 empezamos a ver que los datos eran negativos tomamos la decisión de hacer un cambio en los toros que era lo más factible en ese momento porque no podíamos cambiar la totalidad del ato porque para poder tener un ato completamente positivo tendríamos que haber quitado todo y esa no es la idea ni tampoco lo que se presenta en la mayoría de las fincas de creadores que cuando empezamos en este programa nos dimos cuenta cómo andábamos en la parte de mejoramiento genético entonces ya sabíamos que este proceso iba a ser muy lento y que el efecto positivo lo veríamos muchos años después como todos los procesos de mejoramiento genético animal que llevan procesos de años que no son porque hay que ver el fruto de cada de cada mejora en un animal lo vemos tres años después cuando la vaca ya tiene su primer su primera es así como en el 2005 compramos semen de toros con depósitos positivos para características de crecimiento principalmente vimos los pesos del año y de 18 meses de las evaluaciones realizadas en el país y compramos semen de tres toros de una finca nacional y esa misma finca al final también nos hizo una donación de un toro que era positivo también y ahí fue donde empezamos ese proceso de mejora hacíamos la inseminación el toro lo utilizamos para un segundo servicio de si no quedaba preñada en la inseminación y lo utilizamos en las novillas este toro lo utilizamos hasta el año 2010 combinando la inseminación con la monta natural para el 2010 y 2011 utilizamos semen de otros toros que compramos uno era el bonaguila octagonal y el otro los cows 405 logrando llegar a tener en el 2012 ya una mayoría de animales con deaths positivos y fue donde empezamos a hacer el proceso más de selección e ir quitando los que nos iban dando negativo en el 2014 logramos comprar ocho embriones que nos vinieron a brindar la posibilidad de que los cuatro machos nacidos dos de ellos se utilizaran como reproductores en ambas estaciones esto también nos llegó a dar otro poquito de ayuda a ir mejorando ya en el 2016 compramos otras pajillas del semen de otro toro que en su momento vimos que tenía muy buena información genética y usamos un toro nacional también que se adquirió de una finca pero ese toro solo se usó en un periodo de monta nada más y también ahí empezamos a usar algunos otros reproductores seleccionados dentro de la finca tanto los embriones como hijos de otros toros utilizados tanto en diamantes como en la estación Jiménez Núñez siguiente por favor a la fecha contamos con con un ato de 45 hembras todas completamente positivas sus crías también han sido positivas estos son los datos que obtuvimos al 2020 la evaluación 2021 está en proceso apenas pero si tenemos todos los animales positivos y es importante también aclarar que el proceso que llevamos de selección ha sido muy estricto y no solo es la parte de mejoramiento genético también inicialmente vemos desde el nacimiento y todo el proceso de crecimiento hacemos una selección fenotípica que son las características raciales específicas de lo que es el Brahman eso la Federación Internacional de Ganado CEU tiene establecidas ciertas características con las cuales uno pueda iniciar ese proceso tanto Silvia que se ha especializado mucho en esa parte lo realiza así como es corroborado también por el inspector de la Asociación de Creadores de Ganado CEU que nos hace las visitas cada tres meses también realizamos bueno lo más importante tener el acto completamente libre de brucelosis tuberculosis y sobre todo leucosis también que son tres de las enfermedades más importantes dentro de nuestras condiciones nacionales y lo último también que hacemos tanto en hembras como en machos es la aptitud reproductiva a los machos les hacemos examen andrológico macho que no pasa examen andrológico no nos vamos a exponer a que se lo lleven a una finca y después no preñe sus vacas entonces aseguramos y garantizamos de que el toro en ese caso sea apto para la reproducción me da un clic por favor en estos 15 años porque lo estoy tomando a partir del 2005 hemos seleccionado 77 reproductores del otro clic por favor de esos 77 reproductores 71 han sido este dados a productores en venta nacionales no solo de por favor no solo de la región de Chorotega sino en todo el país han llegado ganaderos de todo el país y seis de esos reproductores los hemos utilizado dentro de nuestras mismas fincas esta es la parte que ha llevado mucho trabajo sé que son muchos años pero yo creo que ya vamos viendo el fruto de esa parte de selección muchísimas gracias perfecto muchísimas gracias a todos por por esa información tan tan importante le abro nuevamente el espacio a York para que tal vez nos regale un pequeño cierre antes de pasar al próximo video por favor York si Oscar no no solamente me resta agradecerles la atención y recordarles que estamos a la orden y estamos para ustedes para los productores en lo que podamos hacer para hacerles esa carga un poco más liviana pues es nuestra misión y cuenten con ello perfecto York creo que como también lo mencionó Roberto durante su presentación mucho del trabajo que realizamos en el INTA y en las estaciones experimentales se debe al sector productivo y a pesar de que lo que estamos compartiendo son experiencias desde el punto de vista de investigación también nos interesa conocer la opinión de ese sector sobre lo que realizamos en la institución y para lo cual elaboramos este pequeño testimonio de un productor que es cliente por así decirlo del trabajo que realizamos desde la estación de un productor Gracias por ver el video. Oscar, ¿se escucha bien todo? De hecho, el audio de la base, pero no propiamente el testimonio como tal. Entonces, no sé si queréis rechequear eso, por favor. Sí, aquí viene el testimonio. Mi nombre es Nidia Vázquez Castro. Soy de aquí, de las Flores de Vijagua, de Upala. Ya, ¿qué digo?, productora, seis años. Y la capacitación la llevé con el INTA, con el profesor Luis Ángel Názar. Soy productora de lechugas y en cuanto a hidroponía, en NFT. Esa fue la capacitación que llevamos con el INTA. Y después, una partecita también orgánico, que produzco cebollín. Como todo, cuesta un principio, porque no le hallábamos el punto. En cuanto al tiempo de riego, era bastante complicado. Lo teníamos a una hora de riego. Después bajamos a media hora. Después bajamos a diez minutos. Y ahora para solo cinco minutos. Y logramos tener eso, un éxito. Poder producir en NFT, porque eso. Al principio creíamos que no, pero aguantamos, aguantamos y se nos dio. Y también con el apoyo de ellos del INTA, con el laboratorio de la mano. Que ya vimos que la temperatura reproduce el hongo pitión. Que es el que produce las raíces. El daño a las raíces. Entonces, por ese lado, me di por vencida, que sí se podía. Pero empecé con doscientas lechuguitas. Y no me alcanzaban el pueblo. Entonces, seguía más. Y logré tener trescientas. Y digo, ahora sí, con trescientas, ¿qué voy a hacer? Y ahora tengo tres mil quinientas y apenas salvo. Pero gracias a Dios al apoyo INTA, que es el único que ha estado ahí, la mano derecha. Siempre. Logré emprenderme como mujer emprendedora. Porque yo antes trabajaba en una pulpería y trabajaba en una tienda. Y tenía mis dos hijos chiquititos. Y era complicado. Mis hijos me decían, mami, no los dejé solos. Y yo no podía. Pero gracias a Dios me dio una luz. Y digo, por la hidroponía, voy a que por ahí me vaya. Y hasta la fecha. Ya voy para mis seis años solo con este proyectito. Trabajando desde aquí a la par de la casa. Y con buenos clientes. Y agradecida con el Super Paica. El pueblo que ha sido fundamental. Y la feriecita de Upala también. Al menos aquí estamos en la parte orgánica. Que siembro el cebollín. Y el proceso de lo orgánico que lleva él es estiércol de ganado. Y desechos de conejo. Y me ha dado unos buenos resultados. Usando los hongos tricoderma. Y pastelomices. Y eso es lo que le aplico aquí al suelo. Aquí sembramos cebollín. Y culantro coyote. Y un poquito de apio. Que es un poco difícil de hacer. Pero lo hacemos a la fuertita y sembramos. Pero sí, se nos ha dado muy bien. Y no utilizo ningún otro tipo de abono. Solo orgánico. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebelio Villalobos Picado. Estamos aquí en Altamira de Vijagua de Upala. Mi cultivo empezó con lechuga. Pero por la pandemia. Todos tuve que botarlo. Y experimenté con el culancho. Y me quedé con culancho. Y con eso estoy comiendo. Y gracias al INTA. Las enseñanzas que tuve con el INTA. He llegado a mejorar. Tanto almácigos. Como variedades de semilla. Con la que me estoy quedando ahora. Es la rancés. Hay muchas variedades de semilla. Por ejemplo, esta rancés es muy buena. Ya viene una raíz muy buena. Se siembra. De acá pasa la canastica. Vean la raíz. Donde... Esta aquí ya tiene 8 días de sembrado. En el máximo dura de 15 a 18 días. Se hace el trasplante de acá. Aquí dura 30 días. Para mandarlo al mercado. Y ya vivo muy agradecido honestamente con el INTA. Porque son los que me han ayudado acá siempre. Semana a semana venían. Y a supervisarme. Y a darme consejos. Que mejorar. Con las soluciones. Medir el pH. Y todas esas cuestiones. Gracias. 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 Perfecto, creo que tras ese pequeño testimonio de un par de productores que se han visto beneficiados por el trabajo que realizamos desde la estación, continuaríamos abriendo un espacio de preguntas o consultas con respecto a lo expuesto el día de hoy, inclusive comentarios. Veo un par de comentarios en el chat que ya fueron atendidos, sobre todo desde el punto de vista del trabajo interinstitucional que se realiza desde la institución, en este caso la estación y la Universidad Nacional para el programa de Overfix. En ese sentido el panel está abierto, no veo preguntas en el chat, así que ahora si alguno quisiera levantar la mano le habilito el espacio también. Gracias. En todas las disciplinas y todo el equipo, desde la parte administrativa, la parte profesional, técnica y personal de campo. Eso es un compromiso que resalta en la estación y es importante hacer el reconocimiento. George, por favor me lo haces extensivo a todo el equipo. Perfecto, Edwin, muchísimas gracias. Y le habilito el espacio a don Juan Arguello que tiene la mano levantada. Realmente un momento. Adelante, don Juan. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Adelante, por favor. Ok, mi nombre es, bueno, mi nombre es Félix Arguello, soy funcionario del programa Vivo Verde y la Universidad Nacional. Nosotros nos unimos a la felicitación al INTA, bueno, a la estación. Este, hemos llevado con la estación, tenemos ya cinco años de tener un, bueno, cuatro años de tener un convenio, este, donde la estación nos ha dado ayuda para nuestras investigaciones en arroz. Yo felicito a todos, yo felicito a los muchachos, a todo el equipo desde la estación, desde, en su tiempo, don Edwin, que fue el que nos abrió las puertas, ahora don George, y por supuesto que al equipo de trabajo, ¿verdad? Me acuerdo desde Juan Carlos, este, Cárdenas y todos ellos que son funcionarios que nos han tratado muy bien, que nos han facilitado nuestro trabajo, que nos ha permitido tener buenos resultados y este, como decía Luis Carrera ahí, hay que formar equipos. Nosotros somos de formar equipos y, y con ustedes hemos hecho, como dice mi papá, una buena mancuerna. Felicitarlos, este, decirles que sigan adelante y darle las gracias también por el apoyo que nos han brindado. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo a Laura Ramírez con la mano levantada. También, Laura, adelante, por favor. Gracias. Igualmente, ya ahí se los escribí por el chat. Las felicitaciones para todo el equipo del INTA y, sobre todo, bueno, el día, en esta tarde, los de la estación, Enrique Jiménez Núñez. Tengo una, una pregunta para los de la estación, para todos, el que guste puede contestar. ¿Qué podemos hacer para integrar más en el sector agropecuario a la juventud de rurales? Desde la experiencia que ustedes tienen en estación. Adelante. Sí, doña Laura, bueno, aquí todos podemos aportar un poquito en la respuesta. Yo pienso que el, el, el tema de volver a colegios agropecuarios sería, también es importante analizarlo. Hay muchos muchachos que están en el colegio y en esos años en que uno no sabe para dónde, qué quiere estudiar o qué no quiere estudiar. Tal vez, si el INTA participara un poco más, hubiera algún convenio o algo que, que el trabajo que hace esa casa, promocione en los colegios, bueno, con ellos y otras asociaciones, digamos, de, de comunales. Podríamos hacer, eh, que algún muchacho, tal vez, darle una, una guía, un rumbo, por dónde podría, este, llevar su vida, digamos, en el caso de algún, eh, estudiante que quiera hacerse colega en, en su, en su vida universitaria. Eh, y si no, por lo menos, eh, damos pautas para que, que la, 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 los diferentes grupos, eh, van a aprovechar lo que aquí se, 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 se crea y lo pueden implementar en su vida, ¿verdad? Que es importante. No sé, Robert. Pues voy a dar el paso de Roberto, que tiene mucho más kilometraje en este, en este tema. Buenas tardes, Laura. Un gusto saludarte. Eh, somos conscientes que, eh, la juventud, eh, es sumamente importante y está en el plan nacional, eh, no solamente en el plan nacional, sino también en el plan sectorial agropecuario, juventud, mujer, eh, familia rural. Es muy importante porque, eh, yo siento que el INTA tiene productos que puede generar mucho bienestar en esas personas, eh, lo que son las comunidades rurales, la parte, eh, o los diferentes rubros agropecuarios que el INTA puede hacer aportes a nivel de transferencia tecnológica, que trae muchos aportes, eh, trabajar en conjunto con colegios agropecuarios, eh, ya hemos tenido experiencias, de hecho, hay vivencias muy bonitas, en los cuales hay estudiantes que gracias a la autoriza, eh, generan, eh, economía para ir a estudiar. De hecho, hay una vivencia muy bonita en Jicaral, en el cual, eh, un estudiante así se está financiando sus estudios universitarios. Entonces, eh, yo siento que, eh, el modelo del INTA prácticamente es un portafolio de productos que pueden llegar a muchos usuarios y yo creo que no nos hemos equivocado en girar la vista y estar apoyando a la juventud. Entonces, eh, me parece que es muy importante integrar a los compañeros del Ministerio de Agricultura, a las universidades, fortalecer este equipo para llegar lo más lejos posible y poder traer un mejor desarrollo agropecuario a todos los, a todas las comunidades del país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a, 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 a Roberto por, por, por la atención y sus comentarios sobre, sobre el punto tratado. Eh, creo que no habría más consultas y preguntas en ese sentido. Eh, nuevamente, darles las gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy, al equipo de la estación, eh, a los distintos participantes de parte del Departamento de Transferencia, eh, la unidad. de estaciones experimentales, la estación Enrique Jiménez Núñez y del INTA como un todo, les damos las gracias por estarnos acompañando el día de hoy el último anuncio es que la próxima actividad o la cuarta y última actividad de estaciones experimentales estaría realizando el próximo jueves, jueves 28 a las 2 y 30 de la tarde para la estación Carlos Durán en Cartago, por si gustan acompañarnos también nuevamente darles las gracias por todo y que tengan una muy buena tarde Buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias, buenas tardes